Actualmente hay alrededor de 50 funcionarios, ya más de 150 personas que habitan aquí diariamente. Así que felices con su aporte, muy agradecidos y ojalá nos sigan ayudando en esta época de pandemia. Entre Salmones de Chile y Salmones Antárticas se juntaron 120 kilos de salmón. Esta donación se va a hacer durante tres meses consecutivos para los cuatro hogares que son administrados por San Vicente de Pobre. Por medio de la campaña Comprometidos por el Sur, también se agregaron 100 kits sanitarios para el personal que trabaja en el hogar. Cuando se supo de este hogar, vimos que era necesario que ofrecie un aporte aún más significativo, que hace una empresa. Por eso se fusionan todos en esta oportunidad, porque nosotros estamos muy contentos de esto y esperamos seguir materializando aportes. En el hogar es muy importante, por mucho gusto.